¡Buenos días a todos! Aquí seguimos una jornada más disfrutando del Main Event de las World Series of Poker, un torneo que ayer consiguió batir el récord de participación, convirtiéndose en el Main Event más grande de toda la historia, gracias a los 4100 registros que se produjeron a lo largo de los 5 niveles de 2 horas de duración. Con estas cifras, el torneo se sitúa ahora mismo en los 9350 registros provisionales. Decimos provisionales porque el registro todavía está abierto durante los dos primeros niveles del día 2 ABC y del día 2D. En lo que respecta a los nuestros, ayer tuvimos 24 jugadores españoles en las mesas del Horso y del París, de nuevo. El mejor de los nuestros ayer fue Sergio Aido, que consiguió amasar un stack de 204.000 puntos. Junto a él, también superaron la barrera los 100.000 puntos Aguilera, Turu y René Lázaro. Hoy comenzamos con el día 2 ABC, en el que tenemos 56 españoles en las mesas, buscando un hueco en el día 3. Sin más preámbulos, ¡vamos al lío!